¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Vvictoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segnala! simplified melteste ¡Gracias! ¡Gracias! Fiori ti vede la warenza 夜 fiori 2 united Gracias. 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 Do you see what I'm listening to? are watching? Yes. Do you see the camera and this они can't geschiret? Now we stick with this camera. You take a the camera. and independ reason. Do you see like this, unless you stop and mode pictures. Not the screenshot. Pazianos, no, ahora si es posible, porque no estamos al centro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué son estas cosas? ¿Estos segnes verdes y rossos se lo empiezan? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eyemen! ¡Viva la Nación! ¡Viva la Nación! ¡Viva! ¡ markedla 3, t �aparlas! ¡Gracias! 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 ¡Segundo me c'ha fatto delle belle foco! ¡Eh? ¡Segundo me c'ha fatto delle belle foco! ¡No, no, 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 no! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La subverna, la subverna. La subverna. La subverna, la subverna. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo que pasa, se parece que hay que hacer ¿Qué está esta? ¿Tienes? ¿Tienes un placer? ¿Tienes un placer aquí? ¿Tienes un placer aquí? ¡No, no! ¿Qué pasa por mí? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!